Vamos a empezar con este jueguito Lo voy a poner así en grandecito Ok chicos, este juego trata de hacerle una cirugía a este conejito de peluche que está aquí Y todo es como que con click Voy a estar dejando el link de este jueguito en los comentarios y en la descripción del video porque lo voy a subir a YouTube Que bueno que están bien chicos Ok, dice que le hagamos click en la pancita Oh fuck Dice que se detuvo el corazón Ok, otra vez Mierda, ok Ok, dice que ya está respirando y le tenemos que rasurar el pechito y la pancita Ok, vamos a rasurarle ahí Dice que estamos olvidando algo Ok, ahora vamos a abrirle con el bisturí Con mucho cuidado ¡Ay Dios mío! Lo estoy cortando en otra parte Ok, ahí Wow Ok, vamos a agarrar la pinza Tenemos que mover los intestinos a un lado ¿Cómo? Mierda, mierda, mierda Uy, creo que se nos murió el conejo Se nos murió No Ok, ok, ok Vamos a intentarlo de nuevo Ok, creo que tenemos que tomar esto Ok, otra vez A rasurarlo Ok Ok Ahora otra vez con el bisturí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok 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 ¿Qué es esto? ¿Ya vivió? ¿No vivió? No tengo ni idea Vamos a pasar Una vez más Ok Vamos a rasurar Ok Ok Debo ver a la derecha Ok No, porque no se queda Lo intento jalar a la derecha Y no quiere No, mira, se regresa No, se va a morir, se va a morir Y se murió Bueno, creo que el otro Si había sobrevivido Oh, por Dios Dice, creo que ni el juego Sabe que pasó totalmente, amigos Decía que lo moviera Decía, el de arriba, muévelo A la izquierda y el de abajo A la derecha, y eso hice Pero cuando intentaba jalar, como que Ese intestino a la derecha Se regresaba y yo lo jalaba Y se volvía a regresar y ya no supe Y se acabó el tiempo y se murió Ok, una vez Hola, mi cabela, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Hola, Richard Ok Otra vez Ok, el rastrillo Ok Ahora, el de arriba A la izquierda Este a la derecha Ven, es que les digo ¿Por qué se regresa? ¿Por qué? Ok No No, no, no Quiere, no quiere, no quiere O sea, no, no, no Lo jalo y no quiere nada Se va a morir, se va a morir Oh, conejito Ahí está, ahí está, ahí está ¿Y ahora? ¿What the fuck? Y ahora no me dio la pastilla Oh, por Dios Demasiado Pues se murió Ok Este es uno de los juegos Ahora el que vamos a jugar Muy probablemente muchos ya saben de qué trata Muchos han visto reacciones sobre este juego Y pues nada, lo encontré aquí Y dije, vamos a ver qué tal Entonces vamos a jugarlo Este juego es de un laberinto Y tenemos que atravesarlo con mucho cuidado ¿Cuándo subirás video, Kat? Pues subo videos miércoles y viernes Ok Ok, no tengo que hacer click Solo, simple y sencillamente No tengo que tocar los bordes Ok, con mucho cuidado De no tocar los bordes Los bordes, los bordes, los bordes Tranquilidad y paciencia, amigos Siento que lo voy a tocar Ahí está, ahí está, ahí está Es que se mira súper fácil Porque es un cuadrito súper chiquito Pero la neta El mouse va súper mega rápido Ok, 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 ok Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ay, amigos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Va a estar un poquito complicado Pasar por ahí arriba A ver Uy, 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 ok Ok, ahí vamos Ay, Dios Y eso es todo El jueguito, amigos Eso es todo Pero igual Les voy a dejar el link Para que ustedes lo jueguen O se lo manden A alguien Para que lo juegue No, 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 no Salud Si